Buenas tardes, a continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con información nacional. La oposición y el chavismo marcharon otra vez en Caracas. Los primeros con destino a la Defensoría del Pueblo y los segundos hacia el Palacio de Miraflores. A la oposición la dispersaron pasadoras del mediodía con gases lacrimógenes en la autopista Francisco Fajardo y los chavistas llegaron al Palacio Presidencial para respaldar al gobierno. En política regional, la oposición salió nuevamente a las calles de Ciudad Guayana para exigir el cese de la violación de los derechos humanos. El movimiento estudiantil partió desde la Universidad Católica Andrés Bello y otro grupo desde la Redoma de Chile-Mex para llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo en el Centro Cívico. En otra información, el chavismo se concentró en las afueras de la Alcaldía de Caroni para respaldar al gobierno, defender la paz y activar el Plan Zamora en la región. La actividad fue convocada por el gran pueblo patriótico y dirigentes sindicales. Continuamos con información nacional. Venezuela nuevamente denunció al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por acciones injerencistas contra el país. Por medio de un comunicado, rechazaron la convocatoria de la sesión extraordinaria para tratar el tema de Venezuela y amenazaron con retirarse del organismo. En economía. Yorman Hernández, presidente de la Cámara de Comercios e Industrias del municipio de Caroni, expresó su preocupación por la agudización de la crisis en el sector productivo de la entidad. Considera que no hay señales que indiquen que el Ejecutivo Nacional está interesado en incentivar las distintas áreas productivas en la zona. En sucesos. Una madre que se presume tenga un trastorno mental atacó a su hija de 5 años y a su pareja con una hojilla y luego intentó hacerse daño. El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en el sector Brisas de Paraíso, en San Félix. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Guayparo para ser atendidos. Cerramos con espectáculos. La cantante venezolana, Karina, condenó las recientes declaraciones del director de orquestas, Gustavo Dudamel, quien este martes se refirió a la situación de Venezuela. La artista criticó las declaraciones y se refirió al músico como un cómplice del gobierno. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y en nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be Visítanos. Hasta pronto.